¿Por qué vives? ¿Por qué duermes cada noche? ¿Por qué despiertas cada mañana? ¿Por qué? El por qué. El por qué que te va a dar motivo para dejar el sueño dulce y despertarte por la mañana, por la madrugada, empezando la lucha, la vida. Cuando no tienes ese por qué, tu vida pierde el significado. Pierdes la esperanza, pierdes la alegría. Entonces, Dios dice, lo más importante del propósito es que sepas la filosofía de tu vida. ¿Por qué Dios te ha atraído aquí en esa tierra? Y cuando vamos a saber que Dios nos ha atraído a la tierra para hacer sacrificio de nuestros intereses a lo material, para perfeccionarnos. La perfección, todo depende de cómo vas a sacrificar lo que deseas. Tu ambición, tu deseo, cómo te vas a controlar. Y ahí va a empezar tu perfección. Entonces, ¿cómo vas a servir al prójimo sacrificando tus deseos? ¿Cómo vas a servir a Dios sacrificando lo que te gusta? Eso se llama la paciencia. El camino anda a través de la paciencia. Entonces, en el fin del mundo, la gente tiene que llegar a la necesidad de un gobierno mundial. ¿Cómo Dios lo hace? Quiere decir, el ser humano pierde el propósito de la vida. Cuando pierde el propósito de la vida, todo el mundo va a ser lo más arrogante posible, lo más pervertido posible, lo más decayente posible. El mensajero de Dios, salallahu alayhi wa sallam, sobre el pueblo del fin del mundo, en esa profecía dice, La ya a ti alaykum zamanun illa al ladhi ba'dahu sharron men. No le llega un tiempo, sino el futuro es peor que ese tiempo. Una palabra muy corta, pero muy sabia. Porque mucha gente dice, ah, mira, mañana va a ser mejor. No es así. En el fin del tiempo, hoy, tenemos 10 problemas. Mañana va a ser 15. Así es. La regla, en el fin del tiempo, es que mañana es peor que hoy. Un ejemplo. Hoy tenemos el contacto a través de internet, nos comunicamos, nos hablamos y todo. Mañana puede ser que no exista eso. La regla dice, cada día va a ser peor que hoy. Entonces, tienes que aprovechar lo máximo hoy. Porque puede ser que mañana no haya. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Mucha gente dice, ay, mira, tenemos oportunidad para trabajar, ganar plata y todo eso. Pero va a haber que en algunos países del mundo, incluso la plata que han ganado y han ahorrado, se le perdió. ¿Cómo se le perdió? Los bancos lo congelaron. Por ejemplo, en Líbano. La gente trabajaron duro, ahorraron la plata en el banco y los bancos extranjeros congelaron todo ese dinero de ese pueblo. Y la gente ahora en Líbano pasa una hambre, una pobreza extrema. ¿Acaso hay garantía que eso no pase a otro lado del mundo? No existe la garantía. Imagínense, imagínense. Un día, lo que pasa en Líbano pasa a cualquier otro país del mundo. De repente, a partir de mañana, vas al banco, no te dan plata. Entonces, hay que aprovechar lo máximo hoy. Porque mañana es tarde. Esa narración, bien claro, te lo expliqué. En la siguiente narración, igual del mensajero de Dios, salallahu alayhi wa alayhi wa alayhi wa sallam. Eso es para hace catorce siglos. يَتِعْلَ النَّاسْلَمَانُنْ Está hablando de las señales del fin del mundo. Es una profecía. Bueno, ¿cómo va a ser este tiempo? Su propósito, su único propósito de la vida, su preocupación, es llenar el estómago. Su intención es cómo llenar el estómago. Su honor es la cantidad del dinero que tiene. Quiere decir, cada persona qué honor tiene, qué respeto tiene, qué dignidad tiene, a esa gente tan decayente no le importa la ética, moral, sabiduría, no. Le importa qué cantidad de la plata está en tu mano, qué cantidad de cosas materiales está en su mano. Quibla significa donde vas a rezar, donde rezas. Dice, el lugar donde rezas o la dirección donde rezas son las mujeres. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, esta persona, la mayor preocupación suya es el sexo. Quiere decir, le importa bastante. Quiere decir, como un creyente siempre piensa en Dios, esa persona tiene la cabeza en la adicción sexual. Puede ser pornografía. Quiere decir, el único que piensa está en su cabeza es sexo. Su religión, ¿qué es? Su religión es buscar más plata y más dinero. Para que usted, para aclararlo un poquito más para usted, querido hermano. ¿La fe qué es? La fe es algo estable que dirige tu comportamiento. La fe es una creencia que en base de esa creencia actual. Entonces, hoy en día, usted va a ver que a la gente lo que le importa más es cómo ganar más plata. Usted ahora, hoy, ponga un video en internet, 10 trucos de convertirse en millonario en un día. Todo el mundo va a entrar para ver ese video. Si quiere, yo lo voy a hacer, ese video. Convertirse en millonario en un día, ¿sí? Entonces, va a ver que millones y miles de la gente lo van a avisar. ¿Por qué? Si vas a poner, quieren conocer más a Dios, nadie te lo va a ver ese video. ¿Qué es decir? ¿Dónde está su religión? Su dirección de la vida, su orientación. ¿Su orientación dónde está? ¿Cómo buscar la plata fácil o cómo acercarse a Dios? Usted ponga un título de video, ¿cómo acercarse a Dios? Yo lo voy a hacer. Después de esa clase, voy a hacer dos videos. Uno voy a poner, ¿cómo convertirse en millonario en 10 pasos en un solo día? Y otro video de cómo acercarse a Dios. Usted mismo vaya a comparar cuál video va a tener más visitarse. ¿Por qué? Porque la religiosidad, o mejor dicho, la fe de la gente es solo pensando en darahim, monedas de plata y monedas de oro. ¿Qué es decir la plata? Esa gentusa es la peor de la creación de Dios. La jalaqalahu ma'indallahu. Ellos, Dios no le quiere a ellos. La jalaqalahu quiere decir, no son honrados por Dios. No son un pueblo digno, elegido por Dios. Son los peores. En la siguiente narración, yo quiero, rápido, por eso no voy a dar más explicación a cada narración. Solo quiero recitarles más narraciones de estos misterios, de estas profecías del fin del mundo. ¿Cómo van a ser la gente en el final de los tiempos? Sayati ala nazamano. Le llegará un tiempo, que es el fin del tiempo. Yo hayyaro fíjil rayul bainal aizze bal fujur. Un hombre solo tiene dos opciones. O la vida perversa o la pobreza. Tienes que elegir uno. Si quieres plata, de alguna forma tienes que corromperte. Por el pecado, por la perversión, por el robo. O estás condenado a pasar hambre. Si no quieres mentir, si no quieres prostituir, si no quieres hacer algo malo, un pecado. Sin el pecado no puedes ganar la plata. Entonces estás condenado a sufrimiento, la pobreza. Si a uno de ustedes le llega ese tiempo, que elija la pobreza. Que elija debilidad, no el poder ni la plata con la perversidad. Ni convertirte mercenario de los corruptos para ganar la vida. No lo hagas. No lo hagas. Que vas a ser de los perdidos. En nuestra narración dice, La ta'muranna bil ma'rufa, la tanhunna anil munkar. El mensajero de Dios dice, Como creyente, tienen que ordenar al bien, impedir al mal. Si no, La yusalletanna allahu alaykum sherarakum, Fayadu'u khiyarukum falaw yustajabu lahum. Si ustedes dejan esto, ordenar al bien, impedir al mal, como en nuestra sociedad hoy en día. Dicen, ¿por qué te metes en lo que no te importa? Porque piensa que el pecado de uno, es el pecado de uno. No tiene nada que ver con el otro. Es una mentira. El pecado de uno, que hará la maldición a la tierra. Un pecado que se comete en Irán, trae la maldición a Colombia, trae la maldición a los océanos, a los peces, trae a todo el mundo. El pecado de la tierra, es el pecado de la tierra. Sea una persona, o diez o mil, es un pecado que, cuando llega al cielo, trae la maldición a la tierra de Dios. Eso en primer lugar. Entonces, cuando una persona, un grupo, una sociedad, deja ordenar al bien, ordenar a lo que es el valor, lo que es la ética moral, la dignidad, la verdad. Dejan difundir la verdad. Y la gente, dejan prohibir el malo. Dejan prohibir el pecado, el vicio. Todo ahí no importa. De una forma irresponsable, delante de los pecados, tratan, ¿por qué me termino? ¿Por qué no me importa? ¿Te deja el vecino borracho? No me importa. ¿Qué está pegando a su hijo? No me importa. ¿Qué no me importa? ¿Por qué meterme en lo que no me importa? Entonces, ¿qué pasa? Escucha. Va a traer dos consecuencias. Eso está, estamos en ese tiempo. Entonces, ¿qué le pasa? Los peores de los peores, llegarán al mando. Cuando en una sociedad, se deja ordenar al bien, impedir al mal, los peores, y los más perversos, llegarán a ser jefes, líderes políticos, de esa sociedad. Entonces, los creyentes fieles, sufrirán, hacen la súplica. Y toda la súplica de los creyentes va a ser rechazada. Escúchalo. Los creyentes, entonces, cuando estos malvados llegan al mando, los creyentes, sufriendo, torturados por estos malvados, los creyentes hacen súplica y Dios rechaza la súplica de esos creyentes. ¿Sabe por qué? Porque esos creyentes dejaron ordenar el bien, impedir al mal. Entonces, están condenados a sufrir, a ser humillados. Falaw yustajawbalahum. Sus súplicas van a ser rechazadas. Entonces, ¿cómo va a pasar? ¿Cómo van a ser las aflicciones en el final del tiempo? Dice, wa'indaha yadharul reba' Aguas van a estar muy contaminadas, ahí van a aparecer enfermedades. como eso de esa enfermedad de los intestinos, que es muy famoso. Oye, esta amaluna berrosha, ¿sí? Y la gente en todos sus negocios están recibiendo interés, interés, sobor, interés en todas las, usura, en todas las negociaciones. la gente dejará la religión. Todo lo material va a ser muy elevado y alabado. A todo lo que sea la ley de la religión, la gente lo va a dejar. A todo lo que es del mundo material, la gente lo va a alabar, admirar. Hay eso, ese coche. Pero los valores no tienen peso. Pero lo material sí que es importante. Vamos a la siguiente narración, dice, la ya'tiana ala no samanon. Llegará el fin de los tiempos para la gente. Y va a tener esos caracteres. La ya'tiana no va a quedar alguien, sino su vida está mezclada con la usura y interés. Todo el mundo está comiendo reba. Todo el mundo está viviendo de intereses, usura, negociaciones en el comercio, en los negocios. Todo el mundo está engañando uno a otro. Todo el mundo está contaminado por negocios, podemos decir, errados y sucios. los creyentes que dicen, no, vamos a tener nuestra vida pura, aún a esos creyentes les llegará el polvo de la usura, quiere decir, la maldición de la usura. De alguna forma la usura va a atacar a tu vida. El interés, bancos usureros te atacarán a tu vida. Tú no quieres meterte en este negocio sucio, quieres tener la vida sana, pero ellos te atacarán. Esa es la narración. Eso es para hace 14 siglos. En otra narración, de nuevo habla del sistema bancario usurero. El mensajero de Dios dice, no aparecerá los bancos usureros el sistema de interés entre un pueblo sino que ese pueblo va a caer en la negligencia. No va a llegar el soborno a un pueblo sino van a ser sorprendidos por sus enemigos. En una sociedad donde hay soborno, todo a través de soborno se soluciona. Hoy en día en América Latina, usted tenga la plata puedes hacer lo que le da gana. Todo para una persona con plata es lícito cuando esa persona tiene plata hace de todos los pecados droga, sodomía, pederastía, abusar de niñas, todo. ¿Por qué? Porque esa persona tiene plata. Entonces, usted va a ver que dice, ese pueblo van a ser atacados de repente los enemigos porque en esa sociedad el soborno domina. Quien tiene la plata todo es lícito. Quien es pobre todas las leyes se aplican al pobre. Pero la persona rica no. En otra narración dice, Yakuna yakuno as'adan no se bedonia loka'un ibnu loka'in lau yu'mina billahu barasuleh. La persona más feliz, más dichosa en ese tiempo va a ser la persona malvada, ignorante, hijo hijo de otro malvado ignorante. Estos van a ser las personas más dichosas, más beneficiadas en ese tiempo del pecado. Ellos no creen en Dios ni en el mensajero. Quien es decir, no son creyentes, pero van a ser muy beneficiados en el tiempo que el pecado domina la tierra. El siguiente narración dice, Yadhabo Salihun Aslafal En el fin del tiempo los bondadosos creyentes poco a poco van a abandonar ese mundo. Quiere decir, mueren los sabios creyentes y no van a sustituirse por otros. El mundo, la tierra va a estar vacío de los sabios devotos creyentes. Al-Avval o fal-Avval uno por uno van a desaparecerse los hombres de Dios en la tierra. No lo va a quedar sino como una semilla de mostaza. Dice un ejemplo de dátil para traducirlo así, usélo bien. Como una semilla de mostaza en la tierra. Van a desaparecerse los creyentes sobre la faz de la tierra. Entonces, esa comunidad donde no hay más personas creyentes devotos, Dios abandona ese pueblo. ¿Qué quiere decir? Cuando Dios abandona a un pueblo, lo entrega en la mano del demonio por sus pecados, por los políticos pervertidos. Dios entrega ese pueblo en la mano del demonio. Fuerte, ¿no? el dominio del demonio estará por todo lado. Como hoy en día, la ideología de género que es un dominio del demonio está por todo lado. Usted no va a tener la voz, pero ellos, los corruptos pervertidos, sí que tienen la voz. En otra narración, el mensajero de Dios dice, Llegará a mi comunidad musulmana un tiempo, quiere decir, el final de los tiempos. Su interior es sucio, contaminado. En su privacidad tienen la vida sucia. El porno habrá entre los musulmanes, lamentablemente. Es decir, eso en apariencia es buen musulmán, buen creyente, pero cuando en su vida privada tiene sus cosas sucias. Pero en apariencia son personas muy creyentes, muy buenos, muy religiosos. ¿Por qué? Buscan interés material. Es decir, musulmanes, hipócritas, que en su interior son corruptos, con muchos países árabes, Arabia Saudita. Pero en apariencia fingen ser creyentes, religiosos. ¿Por qué lo hacen? Buscando interés material. No quieren y no creen en lo que está en la mano de Dios. ¿Ya buscas la complacencia de Dios? No, ni me importa. Así son. Yacuna amruhum riya'an. Todos sus asuntos de la religión son pura ostentación. Hoy en día usted lo va a ver. mezquitas grandes, personas que recitan profesional. Todo el mundo amin. Que anula la oración, pero bueno, lo hacen. Las mezquitas grandes, cúpulas, grandes alminaritas, grandes alfombras, muy preciosas, pero no hay fe. No hay fe. Eso es carácter del fin del mundo. Yacuna amruhum riya'an. Todo lo que hacen de la fe es para ostentación. Es para fingir. La yukhalatuhu khawfan. No van a tener en su corazón lo más mínimo de la piedad. En su corazón no existe lo más mínimo del miedo de Dios. Revisa tu corazón hermano, para saber si eres un hipócrita o eres un creyente. Si en tu corazón hay un miedo de Dios cuando estás a solas, ¿sí? Estás solo. Solo estás tú y Dios. En ese momento cometes el pecado o tienes el miedo de Dios. No, Dios, Dios me está viendo ahora. Ahora Dios me está viendo. No puedo cometer el pecado. ¿Eres de ellos o que no te da igual que Dios me ve o no me ve? No importa. Dios como te retará a esas personas le dará el castigo a todos ellos. A todos. ¿Qué quiere decir? En esta sociedad que algunos son ostentadores, algunos otros cometen el pecado, entonces a todos ellos Dios va a abarcar con el castigo. Ellos harán la súplica del ahogado. La súplica del ahogado quiere decir la súplica en un estado que una persona está implorando a Dios. Como un ahogado que está llamando a Dios socorro, socorro y no se le va a responder para ellos nada. Dios no hará caso a ellos. Sus súplicas van a estar en vano. No es que en antigüedad cuando la gente hacía la súplica enseguida llegaba la respuesta pero hoy en día algunas personas dicen hace mucha súplica Dios no responde por eso. Que son personas que ostentan. No tienen la fe en el corazón. Por un interés material se acercan a la religión por el mismo interés salen de la religión. En otra narración dice Awalo ma yurfa'u min hadihil umma al haya wal amana Allahu Akbar Dice si quieres saber lo primero los primeros valores que van a ser quitados de la comunidad islámica antes que llegue a la aflicción de Dios al pueblo islámico. ¿Cuáles son los primeros caracteres que ellos lo pierden? ¿Cuáles son las primeras virtudes que la comunidad islámica pierde? Cuando pierde estas dos empezarán la aflicción el castigo ¿Cuáles son? Son dos cosas al haya la castidad y el pudor o al amana la confianza entre ellos cuando dejas algo en la mano de confianza te traiciona entonces cuando la comunidad islámica pierde esto castidad usted va a ver que las mujeres niños, jóvenes, adolescentes van a ser perversos sin vergüenzas pierden la castidad y ya son traidores no se puede confiar en ellos dejas algo en la mano de confianza para ellos y ellos te van a traicionar no se puede confiar en su palabra pierden dos al haya o al amana son primeras cosas que la comunidad islámica pierde antes de recibir el castigo de Dios Siguiente narración dice cuando los pecados ocultos van a aparecerse en la sociedad porque antes la gente le daba pena cometer el pecado en público pero poco a poco el pecado va a tener ese carácter tan dominante que se comete el pecado en público delante de todo el mundo porque nadie le va a prohibir el mal cuando por ejemplo el adulterio va a ser público la gente no le da pena hablar de adulterio de sodomía y todo eso marcha gay no se que ahí la tierra no aguantará más a ese pueblo empezarán los terremotos porque es mucha maldición una persona que no solamente en su vida privada comete el pecado sino en la vida pública como está desfiando a la autoridad de Dios una persona que es como insultando a Dios en público desafiando a Dios en público esa persona si traerá la maldición a la tierra cuando eso va a ser de la perversidad sexual si va a ser más y la tierra no lo va a aguantar va a haber muchos terremotos en la tierra cuando los políticos los gobernadores van a ser ofresores va a haber la sequía la palabra exacta es dice se reducirá la lluvia cuando en la tierra islámica se maltrata a los cristianos y a los judíos en la tierra islámica se maltrata se traiciona a los a la comunidad que han asilado junto con nosotros son bajo nuestra protección los cristianos y los judíos los demás son ellos son no musulmanes que viven en la tierra islámica cuando se traiciona en contra de los no musulmanes en la tierra islámica ahí los enemigos superarán en contra de nosotros los enemigos nos vencerán cuando los musulmanes traicionan a los no musulmanes en su tierra en otra narración explica la desestabilidad de la fe que la gente van a ser personas muy inconstantes en la fe dice la persona por la mañana sale creyente por la noche incrédulo y de nuevo otro día vuelve creyente por la noche sale incrédulo ¿qué quiere decir? que la gente son hipócritas por la mañana va a haber un grupo de los creyentes finge que es creyente por la tarde va a haber un grupo de los corruptos perversivos dice ay bueno voy a estar con ustedes va a ser perverso como ellos entonces dice por la mañana la persona es creyente por la tarde incrédulo el día siguiente por la mañana creyente por la tarde incrédulo así es cada uno está dispuesto a vender su religión cada uno está dispuesto a vender su fe con un poquito del mundo material que le van a regalar con lo poquito mundano está dispuesto a vender a negociar su fe su religión que te dan algo vas a quitar el velo islámico dejas el rezo cometes el pecado ¿por qué? por un poquito de una cosa material que piensas que te lo van a dar en otra narración el imam al-sadgu al-islam dice en el final de los tiempos cuando llegáis ahora llegarán grandes pruebas de Dios grandes exámenes grandes aflicciones como tinieblas de una noche oscura la persona por la mañana levanta creyente por la noche duerme incrédulo el día siguiente despierta creyente y duerme de nuevo incrédulo la gente alguna gente por poco material están dispuestos a vender su religión hoy en día por ejemplo los reyes árabes en Arabia Saudita en Emirato Árabe con lo poquito material que piensan han aliado con Israel han vendido toda su fe han vendido la sangre palestina han aceptado y han convertido como cómplice del derramamiento de sangre palestina en la tierra santa ¿por qué? porque piensan que tal vez convirtiéndose como aliado de Israel van a tener algo de beneficio material están dispuestos ¿cuántos países así conoces? en otra narración que es del imam el Baqr alayhi salam dice una persona por la mañana se levanta se ve que está practicando la sharia la ley según lo que es camino de ahlul beyt y por la tarde vas a ver a la misma persona que por la mañana lo has visto practicando el islam el camino de ahlul beyt ahlul beyt estoy hablando de los creyentes pero por la tarde lo vas a ver que es un incrédulo de nuevo en el día siguiente vuelve a la religión el camino de ahlul beyt y al día siguiente vas a ver que de nuevo está incrédulo ¿cómo es así? está hablando de la hipocresía de la gente el imam el javad alayhi salam el noveno imam dice antes de la venida del imam mahti en el final del tiempo va a ver el tiempo de la maldad yamsa yamsa el rajul mu'minen yusbihu kafiran yusbihu mu'minen yamsi kafiran un hombre por la minis creyente por la noche incrédulo o por la tarde o por la mañana por la mañana creyente al día siguiente al día siguiente al revés quien de ustedes va a vivir en ese tiempo busque la piedad de dios mucha piedad que decir obediencia total a las normas de dios en ese tiempo no salga de tu casa la narración dice conviértete como tapiz de tu casa ¿cuántas veces sacas tapiz y la alfombra de tu casa afuera? muy poca a veces ¿no? entonces conviértete como tapiz de tu casa como alfombra de tu casa quédese en la casa no hace falta que salgas a donde está el pecado en otra narración el imam al-sadi dice cuando llega a toda esa corrupción perversidad en la sociedad conviértense como alfombras de su casa no salgan de la casa hasta que salga el puro hijo de los puros que decir el imam Mahdi esa persona que durante un mucho tiempo va a estar oculto esa persona que va a estar desterrado y muchas personas van a caer en fitna cada vez que ustedes buscan un propósito los enemigos les atacan para desviar su atención pero